¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, seguimos con invitados aquí en Mapuchito Noticias, haciendo este mano a mano diferente con distintos sectores. Ya vamos con varios programas y siempre decimos lo mismo. He estado aquí empresarios, dirigentes gremiales, políticos y vamos trayendo siempre a alguien para contar un poco la historia, no tan solo de lo que tiene que ver con su accionar cotidiano, sino un poco llevarlo en el tiempo. Y a quien tenemos hoy, bueno, si uno se remite a su cuestión política, tiene una vasta trayectoria de junta vecinal a vicegobernador, a hoy a conducir los destinos de la ciudad y no lo proyectemos porque algunos hasta lo ponen como un posible candidato a gobernador que, si uno lo analiza entre unos políticos de acuerdo a los gestos que ha tenido a lo largo del tiempo y a lo que dicen los números de las encuestas que hemos conocido en los últimos meses, digamos, está en línea de alargada. Pero vamos a ir por otro lado. Hablaba la semana pasada con Eva Pasos y, entre otras cosas, me dijo que los abuelos, de quien tengo aquí a mi lado, han tenido una isla que compartían al lado de la de sus abuelos. Así que, mirá, ¿por dónde podemos arrancar? De una manera menos que con el profesor y además amigo, que lo aclaro por las dudas para que alguno no entre en detalle diciendo algo que no corresponda, digo, profesor, intendente de Viedma y amigo, Pedro Oscar Pesati. Pedro, gracias por venir. Gracias a vos, Raúl. Un gusto, como siempre, tenerte. Muchas gracias. Y la verdad que hoy teníamos muchas ganas de hacer esta parte con vos porque, bueno, digo, un largo caudal en la política, pero tenés un largo caudal como vecino de Viedma. Sí, la isla no era de mi abuelo, sino de mi bisabuelo. De tu bisabuelo. Sí. ¿La conociste? ¿La conocés en Alba Paso? ¿Es contemporánea nuestra? Sí, sí, por supuesto que conozco a la familia Pasos. Somos parientes. Es lo que ella dijo. Somos parientes por parte de nuestro bisabuelo y bisabuela en común. ¿Los entregan? No, no, no. Mi bisabuelo José Pesati. Ah, claro. Que con su mujer, Luisa Bala, allá por 1880, hicieron una cueva del lado de Patagones a la altura de la isla Churlaquín. Le compraban la isla Churlaquín a una familia Herrera. La isla Churlaquín por entonces era un monte de sauce. Y cruzaba con una mujer de día para comenzar a generar tierra apta para el cultivo. Y ahí comenzó a poner en producción esa isla. Ahí nació mi abuelo Pedro y sus hermanos. Tenía una casa que la construyó con mucho esfuerzo, que se la llevó la inundación de 1899. Le destruyó la isla por completo y le volvieron a levantar una, que es la que está en pie todavía en la parte central de la isla, mirando para la orilla de Viedma. Y que todavía se puede leer claramente en lo que queda de esa casa, el año de su reconstrucción, que fue en el año 1903 o 1904. Así que esa isla es muy cara para mi sentimiento, porque fue la isla donde nació mi abuelo Pedro Pesati. Y donde, bueno, por supuesto, aquellos jóvenes, mis bisabuelos, llegaron a trabajar, venían de Italia, llegaron a Buenos Aires en plena peste de fiebre amarilla. Y pudieron, vaya a saber cómo, encontrar la manera de venir hasta acá, en un barco. Y una vez aquí, como dije recién, se fueron para la zona de la isla Churlaquín. Y ahí comenzaron, una historia como tantos otros pioneros, con mucho esfuerzo, puro trabajo. Tenían un capital enorme que era el capital de los oficios, oficios que traían de su lejana Italia. Y una cultura fundamental que la Argentina, lamentablemente, ha ido perdiendo, que es la cultura del trabajo y del esfuerzo. Eso permitió que, en el medio de la nada, pusieran en producción una isla. Una isla con la que mantuvieron, criaron a sus hijos. La isla producía de todo y, fundamentalmente, en aquellos primeros años, se dedicaban a la producción de vino, que salía por el puerto de acá, de Patagones, después para el sur del país. Y también hacían grapa. En la década del 20, mi abuelo contaba que una disposición de la Dirección de Territorios Nacionales prohibió el cultivo de vid en la zona. Tuvieron que arrancar las parras. Les pagaron alguna suerte de indemnización por eso, que no alcanzó para nada. Y, bueno, mi abuelo, que ya estaba solo en la isla, su padre había muerto, junto con sus hermanos, tuvieron una etapa muy difícil, porque no se quedaron sin su principal actividad. Y en la isla sembraban melones, sandías, no tenían a quién vendersela. Así que fueron años duros para él. Él lo contaba siempre. Pero, bueno, tengo un recuerdo que siempre me emociona mucho, porque yo me imagino lo que habrá sido en aquel entonces llegar a este lugar, que era muy chiquito. Segura. Bueno, remontar el río, instalarse allí y hacer todo después con sus propias manos, ¿no? Desde los botes que tenían para poder venir de la isla a Patagones, porque sabían construir sus propias embarcaciones, construían sus propias bordales, sus propios barriles, la noria que construyeron para mover todos los sistemas mecánicos que tenían, ya sea para prensar la vid, como para poner en marcha alguna sierra para poder acerrar una madera. Y esa, digamos, Argentina que se hacía posible a partir de ese trabajo, de esa gente, es la Argentina que, creo yo, tenemos que volver a recuperar, ¿no? Y que tiene fundamentalmente un signo, que es el signo del trabajo, del esfuerzo que mencionaba recién, una cultura fundamental en todo tiempo, en todo lugar. Lo que Argentina, lamentablemente, por distintas razones fue perdiendo, pero no de manera, yo creo, para siempre, sino que Argentina está en condiciones, por supuesto, de recorrer caminos parecidos y mejores aún para sacar adelante una Argentina que se hizo con mucho trabajo en aquellos tiempos. ¿Y cómo fue tu niñez? Bueno, una niñez, por supuesto, muy feliz, porque tengo los recuerdos más hermosos junto a mi padre y a mi madre. Y después, por supuesto, una niñez atravesada por mucho dolor, porque yo a los 11 años perdí a mi mamá. Así que eso me marcó muchísimo y, bueno, a partir de ese momento, bueno, se me puso cuesta arriba todo. Pero, porque además mi viejo, poco después de que murió mi madre, mi padre se queda sin trabajo. Así que, bueno, pasamos tiempos difíciles, que, bueno, yo, por supuesto, trato siempre de recordarlos del lugar más importante para mí, que es el amor que me dio mi viejo. Y todo lo que aprendí de él, fuimos inseparables como padre y como hijo y como, con un amor infinito. Así que, bueno, siempre tengo una gratitud para mi viejo enorme, porque a él le tocó, bueno, pelear en momentos muy difíciles. Él se quedó viudo con un niño que era yo en ese caso, digamos que tenía apenas 11 años. Y encima se queda sin trabajo poco después. Y tuvo bastante tiempo hasta que consiguió un nuevo laburo. ¿A qué se dedicaba? Mi papá había trabajado desde los 11 años en una gran tienda que había en Viedma, la Casa Cortés. Claro. Entró a trabajar a los 11 años y, con el correr del tiempo, Alberto Cortés, que era el dueño de la tienda, lo hizo participar a mi padre de la sociedad de esa tienda. Mi padre llegó a tener el 25% de las acciones de la tienda. Y después del Rodrigazo, la tienda entró en dificultades, de las que no se pudo recuperar. Era una tienda que fiaba medio Viedma y lo hacían de una manera, digamos, muy... Muy mentira, claro. Y bueno, no pudieron recuperar nunca lo que tenían en la calle en función de esa, digamos, de los créditos que habían dado. Y el Rodrigazo fue un golpe muy fuerte, del que no se pudieron levantar. Y terminaron cerrando. Y como mi padre era parte de esa sociedad, por supuesto no recibió ningún tipo de indemnización y de reparación después de haber trabajado muchísimos años. Ya creo que tenía más de 30 años trabajando en ese lugar cuando él queda, como dije recién, primero viudo y a los pocos meses sin su trabajo, ¿no? Que era para él tan importante como... Así que... Pero bueno, son, digamos, situaciones que en la vida de uno han sido muy fuertes. Pero, por supuesto también, el recuerdo de mi madre y de mis amigos, de la escuela, de la escuela número uno, donde hice la escuela primaria. Después el Pablo VI, donde terminé la primaria, hice toda la escuela secundaria. Y bueno, los amigos de mi barrio. Así que bueno, siempre, por supuesto, muy cerca de mi abuelo, lo mencioné recién. Mi abuelo además era mi padrino y uno de los tipos más importantes que yo conocí en mi vida. Mi abuelo Pedro Pesati. Así que también mi niñez, mi adolescencia, están muy marcados también por esos recuerdos de mis abuelos. De mi abuelo Pedro, de su esposa Camila, de mi abuela Camila, y también de mi otra abuela por parte de madre, de doña Eufrasia, que vivía en la calle, vivía en el barrio Mitre, donde el barrio Mitre terminaba. Una abuela enorme, hermosa, de lo más cariñosa que uno puede imaginar. Así que bueno, todo eso, por supuesto, forma parte de esos afectos que a uno lo acompañan aún cuando, por supuesto, hace tanto tiempo ya que no están al lado de uno. Creo que quedan en el corazón de uno y que cada tanto parece que uno... Hay momentos donde uno parece que estuviera con ellos, ¿no? Porque es tan fuerte, digamos, la herencia que uno ha recibido de cada uno de ellos, desde el punto de vista afectivo, emocional, que están siempre presentes, ¿no? En el caso de mis abuelos, yo siempre digo que tuve la bendición de tener tres abuelos. Mi otro abuelo, por parte de madre, yo no lo conocí, cuando nací ya había fallecido. Pero tanto mi abuelo Pedro, mi abuela Camila y mi abuelo Eufrasia, fueron tres abuelos que estuvieron siempre muy cerca mío, yo cerca de ellos. Así que fueron muy importantes para mí como mi padre y mi madre, que bueno, producto de una enfermedad que ella tuvo, falleció muy joven cuando yo era muy chico, como dije recién. Y bueno, cargué mucho tiempo con ese dolor que uno lo sigue cargando, ¿no? Pero bueno, cuando uno es chico, perder la madre es la verdad que es muy difícil. Vos hablabas de Cortés, ¿no? Y es uno de los negocios emblemáticos de Viedma. Porque siempre digo esto, Viedma se nutrió en el tiempo de muchos negocios que nacieron sobre la margen norte del Río Negro y que después llegaron a Viedma. Porque esa también es una característica que ha tenido la ciudad. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era chico, que cuando mi abuelo cobraba la jubilación, salía a hacer las compras, me sabía llevar a mí, me pasaba a buscar y veníamos a Patagones, usábamos lancha Patagones y las compras más importantes mi abuelo la hacía en Patagones. Así que era un paseo enorme para mí, porque venir en lancha Patagones era como... Y no tenían techo las lanchas. Eran las lanchas descapotadas. Claro. Que producían a veces en invierno un poco de miedo, porque cuando el río estaba un poco encrespado, que había algún oleaje, era toda una aventura. Pero bueno, cruzar el río era un paseo muy lindo para todos. Además, te acuerdas que veíamos el agua muy cerquita de... Y bueno, uno trataba de tocar el agua. Iba tocando el agua. Estaba prohibido tocarla. Y el lanchero se lojaba. Claro, cuando el lanchero miraba para otro lado, uno trataba de tocar con los dedos de la mano el río, que era como la travesura que uno se permitía en ese cruce tan bello en la lancha. Y bueno, es cierto, también recuerdo muchísimo, cuando uno comenzaba la escuela, había que salir a comprar el manual, los libros, y era inevitable venir a Casa Citanor a encargarlo. Tengo esos recuerdos muy fuertes, ¿no? De venir a buscar este... A la calle España. Exactamente. O a la librería Bagley también. Claro. En Comodoro Rivadavia. Exactamente. Con el nombre de los antiojos gruesos. Sí, en Vietnam, por supuesto, ya había donde comprar los libros. Casa Abel, que era también de acá, de Patagones. Pero a veces, bueno, Abel traía algunos libros, otros no, y había que venir a Patagones a encargar a Casa Citanor o a Bagley, ¿no? Eso lo recuerdo muy bien. Y también, bueno, para comprar algún tipo de útiles escolares. Pero es verdad lo que decías recién. El comercio, hasta los años 70, incluso principios de los 80, había un comercio en Patagones muy específico que en Vietnam no existía y que, por supuesto, marcaba esa impronta comercial que Patagones tuvo siempre frente a Vietnam. Que, desde luego, hoy día ya no es lo mismo, digamos, sucede lo contrario, ¿no? Vietnam tiene, por supuesto, más densidad comercial, más oferta desde el punto de vista comercial, pero hasta esos años venir a Patagones era obligatorio para algunas cosas. Comprar, como dije, los libros para la escuela, algún tipo de prenda de vestir que en Vietnam no se conseguía o de calzado. Y después los viejos de antes, como el caso de mi abuelo, que tenía la costumbre de venir, aunque sea, a comprar café. Yo recuerdo... Claro, de ir a citas, ¿no? Claro, de venir con mi abuelo a comprar café, compraba... Café para moler. Claro, exactamente. Y un recuerdo que tengo siempre de esas compras de mi abuelo que me compraba un paquete de masitas manó que venían cuatro o cinco masitas en un paquetito de masitas, bueno, era como el premio que él me daba por haberlo acompañado. Claro. Y cuando uno piensa en los comercios de esto, vos fijate, en Roto Automotores nació en Patagones. Sagar y Sofía en su momento nació en Patagones, después cuando fue Sagar y Hogar también. Entonces digo los que fueron a Viedma pero que nacieron aquí en Patagones, ¿no? Este Casa Espenza, que después estuvo... Si no estuvo en el mismo lugar que estaba Casa Cortés en Viedma, le ponemos en el palo. Casa Cortés estaba en la calle Buenos Aires y Colón y Espenza en calle Buenos Aires y... Y Saavedra. Y Saavedra, perdón. Y Saavedra. Digo, siempre ponemos como ejemplo eso, ¿no? Que las casas centrales de los comercios importantes habían nacido en Patagones, ¿no? Sí, 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 no hay duda. Pero bueno, la relación que había en ese entonces cuando uno era chico, ¿no? Entre Viedma y Patagonia, no era tan distinta a la que hay hoy. Sí era muy distinta por lo que uno sabe, digamos, por los recuerdos que uno tiene de... Por ejemplo, en mi caso de mi viejo, donde las rivalidades entre Viedma y Patagonia eran muy grandes. Pero en la generación de ellos, más que nada. Claro, yo, digamos, eso no lo viví, nunca tuve problemas con nadie de Patagones, por nada, digamos. Pero mi viejo contaba, sí, que venir a Patagones en determinado momento era una aventura, como era una aventura para un maragato ir a Viedma. Porque si llegaban a tener un maragato, una novia en Viedma, o un viedmense, una novia acá en Patagones, y bueno, tenía que tener coraje. Había que ser bien guapo. Había que ser guapo porque podía tener algún problema. Y problemas, por supuesto, dentro de la época, estamos hablando de rivalidades que se expresaban con griterío, no más que por ahí capaz que pudo haber alguna crezca un poco más fuerte, pero era una rivalidad, bueno, producto de que eran además comunidades que estaban mucho más distantes. Hoy tenemos una interconexión permanente y vamos y venimos de Viedma a Patagones en cuestión de minutos. La gente antes de Viedma o de Patagones iba a una orilla o a otra por razones muy fundadas y no era tan fácil como es hoy día ir de un lado al otro. Así que podían pasar años a veces. Incluso yo he conocido en Viedmense y conocí a una señora que se jactaba de, por ejemplo, decía hace 30 años que no voy a Patagones y porque no quería venir, digamos, ¿no? O sea, si tenía que venir era porque no le quedaba otra. No sé, como me crié en Viedma, no sé en Patagones si pasaba lo mismo. Como probablemente pasaba exactamente igual. También recuerdo, digamos, la forma despectiva que a veces había, ¿no? De hablar de los maragatos y los norteros. Claro. Como los maragatos nos decían a nosotros, los sureros, obviamente. Sí, o los uruguayos nos dicen a veces. Claro. Pero bueno, eso se fue superando con el tiempo gracias a Dios. Y hoy Viedma y Patagones constituyen una sola comunidad. Ya esas rivalidades han sido superadas y hay que comprenderlas también porque Patagones fue históricamente el lugar donde se concentraban las familias más acomodadas, con mayor poder adquisitivo. Viedma era como un lugar, digamos, donde estaban las familias más pobres, más vinculadas al trabajo de la tierra. Y eso, bueno, seguramente producía un desfasaje. Sí, una valoración social, sobre todo de aquellos que tenían la posibilidad de contar la historia, ¿no? Nosotros, yo siempre lo digo, tenemos una historia sin contar, que es la historia... Tenemos una historia muy contada en torno a quienes fueron parte de, llamémosle así, de la vida oficial de Patagones y de Viedma. De personas que tuvieron cargos públicos, ya sean en el ámbito del gobierno político, en el ámbito de la educación, de la cultura. Pero hay una historia no contada sobre los trabajadores, los laburantes, los quinteros, los isleños, recién hablábamos. Los que vivían y producían a orillas del río, en las quintas, tanto del lado de Patagones como del lado de Viedma, le debemos... Hay las calles de Viedma y Patagones, sobre todo de Viedma, no voy a hablar de Patagones porque no me corresponde, pero le debe a esa gente que está en el anonimato encima, ¿no? Porque la historia, lamentablemente, la escriben los que escriben. Seguro. El que no puede escribir historia queda olvidado. Y es un deber nuestro, me parece, tratar de que eso no quede en el olvido definitivo. Porque es bastante injusto, entonces, si eso sucede, con aquellos que hicieron los esfuerzos más grandes, trabajando la tierra de la que salía la comida para mantener este lugar. Porque acá hay que recordar siempre que hasta hace relativamente poco, digamos, hasta hace unos... Un siglo atrás, todo lo que se consumía aquí, se producía aquí. Sí, no llegaba un camión con mercadería para que uno... La gente hacía todo para poder subsistir en este lugar. ¿Quiénes hacían estas cosas? Bueno, los quinteros, los sildeños, los que producían esa comida que se necesitaba cada día. Desde la leche al vino, desde el pan a la carne, en fin, todo. Todo se producía acá. Esa mirada sobre esa realidad que tenía Vimeo Patagones, hoy a nosotros nos resulta difícil imaginarla, porque pasaron los años y obviamente no tenemos un recuerdo de eso. Pero creo que vale la pena pensar que hubo gente acá, durante muchos años, durante más de un siglo, que tuvo que hacerlo todo para poder subsistir en este lugar, que estaba alejado de todo. Y creo que, bueno, ahí hay como una deuda, ¿no? Por ejemplo, en Patagones pasaba el lechero, el Vascurrutia, que hizo como tantos, digo, el más emblemático que uno conoce en Patagones, ¿no? Seguramente por tu barrio tenían un lechero también en aquella época. O el verdulero. Sí, no, por supuesto, sí, recuerdo. A mi casa iba Pepe Casadell, que era lechero, que andaba con una jardinera. Y siempre, digamos, tengo también recuerdos de que por ahí se decía, ¿no? En el caso de Pepe Casadell, que jamás lo escuché sobre él, pero de otros lecheros que le agregaban agua a la leche, en fin, toda la... Toda la historia de la época. Sí, sí, pero... Y también recuerdo, digamos, lo que significó para Viedma tener una planta pasteurizadora de leche, que fue la planta de Lexi, que fue, digamos, un salto enorme en Viedma y en Patagones, porque podíamos tener leche fresca pasteurizada y muchos derivados lácteos que se producían en esa planta, desde manteca, yogur, queso, hasta helado, ¿no? Sí, sí. Una planta láctea que... Que novedad para nuestra casa recibir el salche de leche, ¿no? Claro, una planta láctea que fue parte del proyecto Idevis, que la construyó Idevis, que en el año 75, Mario Franco, gobernador por entonces, transfirió a una cooperativa de Tambero. Le entregó, digamos, el Estado, en este caso, la planta láctea, a la cooperativa de Tamberos, que, bueno, después, a mitad de los años 80, se termina disolviendo y fundiendo esa cooperativa, producto de situaciones económicas que, lamentablemente, arrollaron las economías regionales, como en este caso era esta economía regional basada en la producción de la leche, ¿no? Y que fue muy significativa, ¿no? Y ojalá que algún día podamos volver a recuperar una cuenca láctea como la que llegó a tener Viedma por entonces, con la posibilidad, digamos, de agregarle valor en el lugar, pasteurizarla, como dije recién, pero también todos los derivados que la leche permite, ¿no? Queso, panteca, crema, etc. ¿Y tu infancia en el barrio cómo fue? Bueno, seguramente como la de muchos, ¿no? O sea, con los amigos ahí de mi cuadra. ¿Era de hacer deporte, no? Y antes jugábamos todo el día. La palabra deporte no era tan común. Era jugar. La palabra era jugar. Me parece que la dimensión lúdica del ser humano estaba mucho más intacta que hoy día. No nos obligaban a competir. A jugar, sí. Y se jugaba casi con nada también, ¿no? Hoy hay muy, digamos, hoy hasta para jugar al fútbol hace falta camiseta. Antes yo no conocí una camiseta en mi vida, pero jugábamos el fútbol de la mañana a la noche. Uno salía de la escuela y se iba a jugar a la pelota. Seguro. ¿Tenías una canchita cerca de tu barrio o no? Teníamos unas cuantas. Esa era también otra realidad, ¿no? O sea, había una cancha a la vuelta de mi casa, una a una cuadra y media, otras dos cuadras, canchas que los arcos los hacíamos con los... ¿Con postes comunes? No, ¿qué postes? Con ladrillo. O con... O sea, no, yo no... ¿Con ninguna ropa? Sí, no, no. Con arcos propiamente dichos no había. Pero jugábamos todo el día y cuando ya no se podía jugar a la pelota porque caía la tarde, nos poníamos a jugar a la escondida o algo... En fin, buscábamos por ahí el amparo de alguna lámpara ahí en la cuadra para jugar a la cabecita y nos poníamos a cabecear o a jugar a, qué sé yo, a la bolita. Era una niñez, digamos, con mucho juego con el otro, ¿no? O sea, no había, por supuesto, tecnología, no había tablet, no había nada, no había juegos electrónicos, lo único que había era la imaginación de uno puesta para jugar con el otro y, bueno, inventábamos juegos... El fútbol, por supuesto, era lo que más nos gustaba hacer, pero después, bueno, jugábamos a los que veíamos las películas, las películas a los coboys, en fin. Pero sí, era... ¿Y algún ruinraje? También, por supuesto. Sí, no, bueno, esas las picardías de la infancia... Seguro. Por ahí cuando llegaban los carnavales, bueno, salir con los globitos con agua a molestar a algunos... ¿A los baldazos? Sí, a los baldazos. Pero... Sí, son lindos recuerdos que uno tiene, ¿no?, de la niñez. ¿Cómo se ha perdido todo eso, no? Eh, se han ganado otras cosas también, ¿no? A ver, digo, los carnavales los jugábamos nosotros de pibes, pero también a veces se incorporaban nuestros viejos con el vecino. Digo, era... Por lo menos, en nuestra cuadra está... Todavía en esta cuadra lográbamos jugar algún carnaval con los vecinos. Sí, sí, había... ¿Qué decís yo? Eran otros tiempos, ¿no? ¿Cierto? No sé si... No me gusta comparar los tiempos. Generalmente uno tiende a idealizar los tiempos pasados, como que el pasado siempre fue mejor. La historia muestra... Lo contrario, ¿no? La historia de la humanidad muestra que todo futuro siempre es mejor que el pasado, ¿no? Y creo que nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Todo futuro siempre ha sido mejor que el pasado. A veces, nosotros los individuos, por cuestiones nostálgicas, tratamos de idealizar el pasado y creemos que el pasado es mejor que todo, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno mira la historia de la humanidad... O lo razona. O cuando uno toma una etapa del tiempo importante, un siglo o dos siglos, se da cuenta que el futuro de ese tiempo fue mejor que el pasado de ese tiempo. Y va a seguir sucediendo así, de eso estoy absolutamente convencido, de que el futuro va a ser mejor que este presente. ¿Y ese ministro viejo militó en política? ¿Se vinculó? Mi viejo fue fundador del Sindicato de Empleo y Comercio de Viedma. Fue el primer secretario general del sindicato. Fue el primer que lo organiza, digamos, junto con otros compañeros de él, por supuesto. cuando vino el golpe de Estado en el año 55, por supuesto, mi viejo, como le habrá pasado a muchos, tuvo que, digamos, dejar su actividad sindical y ya no volvió nunca más. No fue un sindicalista en el sentido que hoy tiene un sindicalista. Yo creo que fue un sindicalista por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Y, por supuesto, bueno, mi padre era peronista desde la primera hora. Mi viejo recordaba cuando justamente se produce el golpe de Estado en el año 55, él con otros muchachos de acá, con los camiones de la familia Papático, se fueron a Buenos Aires a defender el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y llegaron a Buenos Aires cuando llegan, Perón ya había renunciado y, bueno, tuvieron una proeza que mi viejo siempre contaba, ¿no? Como lo que tuvieron que hacer para poder llegar allá y después para volver, ¿no? Se salvaron las pandas muchas veces de tener problemas, sobre todo cuando pasaron por Bahía Blanca, bueno, historias que hacen a esas circunstancias, pero, bueno, mi viejo era una persona, no era un hombre de la... no era un político, no era un dirigente político, era una... pero sí era una persona que tenía una... una conciencia política y una profunda convicción por las cosas que él pensaba y, bueno, siempre aprendí de él cosas, digamos, que hacen a mi pensamiento también, ¿no? O sea, hay algunas nociones que yo tengo sobre la sociedad que son producto fundamentalmente de cosas que yo escuché desde muy chico y que vi desde muy chico a partir de lo que mi viejo contaba o de conversaciones que yo he tenido con él. así que, bueno, digamos que era una persona con mucha conciencia de política como ciudadano, como trabajador, pero no, nunca se dedicó a la política en el sentido que sí puede tener en mi caso, ¿no es cierto? también mi viejo participó de una comisión la comisión que se llamaba Comisión Pro Provincializadora de Río Negro que fue una comisión que se armó en Bielma para pedir que Río Negro se convirtiera en provincia y en febrero del año 52 le mandaron una carta a Perón requiriendo y pidiéndole al Poder Ejecutivo Nacional la ley de creación de la provincia perdón, año 1955 un texto muy interesante para leerlo porque en esa carta relatan los que integraban en esa comisión relatan todas las actividades económicas productivas que Río Negro reunía por entonces para fundamentar la necesidad de que Río Negro se transformara en un estado provincial con la autonomía por supuesto que una provincia tiene que tener y bueno así que bueno él tenía seguramente esa inquietud siendo una persona muy joven por entonces y bueno y un vietmense apasionado mi viejo el tema de la capitalidad digamos lo movilizó seguramente como a todos los de su generación en procura de que Viedma sea la capital definitiva de la provincia también mi abuelo mi abuelo era un hombre muy callado no era un hombre de tener juicios políticos así a viva voz por supuesto que tenía sus ideas y era una persona muy inteligente pero en el único caso donde yo lo vi alguna vez como quien dice una posición donde obviamente él pasó a la acción fue con el tema de la capitalidad en donde él tenía un camión y bueno con el camión movilizaban gente para ir a a la legislatura y bueno y tratar de que Viedma sea la capital definitiva porque en ese entonces cuando se discutió la primera constitución había problemas había gente que quería que la capital de Río Negro no estuviera en Viedma que estuviera en Roca concretamente y bueno los viedemenses se movilizaron muchísimo para que eso no sucediera y creo que bueno fue un hecho muy importante en la historia nuestra porque muestra como los viedemenses de todo tipo y color los que estaban proscriptos los peronistas como podía ser el caso de mi viejo que no era peronista y que no pudo no tenían posibilidad de participar políticamente con aquellos que así podían se juntaron igual aun cuando sabíamos que había el fin y el superior exactamente así que ese hecho digamos la movilización de Viedma por Viedma para que Viedma sea la capital de la provincia está muy presente en mi recuerdo porque bueno era parte de esos recuerdos que había en mi familia defender a Viedma como capital de Río Negro vos hablabas recién de tu viejo como primer secretario de empleados de comercio una otra paradoja con Patagones Patagones aquellos que fundaron el sindicato empleados de comercio de Patagones José Juan Rica los Abayú Aparicio con los años se convirtieron en dueños de comercio y fundaron la corporación bueno mi padre como dije después él dejó en el año 55 cuando viene el golpe de estado él se tiene digamos interviene en el sindicato no conozco bien como sigue después la historia y al cabo del tiempo digamos mi padre ya pasa a tener una una participación en Cortés en la Casa Cortés pero bueno son digamos otros tiempos y volviendo un poco a lo que decía recién sobre el tema de ese momento donde Viedma se transforma en capital o mejor dicho donde estaba en tela de juicio si Viedma iba a ser o no capital ahí es donde bueno mi padre tenía un gran respeto por este hombre aparece también una figura muy importante para para todos nosotros y yo este recuerdo lo tengo de mi viejo del doctor Castelo el primer gobernador de la provincia que le había a mi viejo le pidió una mi viejo contaba siempre mi padre era muy amigo muy muy amigo de quien fue Secretario General de la Gobernación de Castelo de Torucho Ricardi que eran de la misma edad claro y Castelo no tenía gente para llevar a trabajar al gobierno era el primer gobierno provincial y bueno a mi viejo tanto Castelo como Torucho Ricardi fundamentalmente Ricardi que era su amigo digamos le habían pedido que venga que se sumara al gobierno y me dijo no mi viejo dice no yo no estudié no estoy preparado para esto y después mi viejo se quejaba de los paracaidistas como muchos los paracaidistas eran todos aquellos que llegaban de otros lados y que bueno la necesidad que tenía el gobierno provincial aparecían de la mañana de la noche a la mañana en cargos que en algunos casos honraban muy bien y en otros casos dejaban mucho que desear aquellos que dejaban mucho que desear eran los que llamaban paracaidistas y se llenó de paracaidistas ese entonces porque era una provincia nueva que bueno era una gran oportunidad para muchos que de otras partes del país encontraban en Viedma y en Río Negro una posibilidad de futuro pero lo que es verdad también es que los propios viedmenses como que se digamos no se sintieron en el compromiso de haber estado y yo creo que tenían que haber estado acompañando más cerca en ese momento al gobierno provincial lo que pasa es que bueno yo creo que no no imaginaban digamos la 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 complejidad de ese momento así que y Viedma tuvo ese primer gobernador el doctor Castelo este que bueno es de los viedmenses tal vez una de las figuras más importantes y que yo particularmente como digamos el respeto que yo tengo por Castelo lo tengo porque lo mamé de muy niño fundamentalmente mi casa un respeto casi reverencial como quien respeta a un prócer seguro digamos que tu viejo no se suma al gobierno de Castelo no por una condición ideológica no 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 porque mi viejo pensaba no mi viejo decía yo no tenía estudio que voy a ir como digamos pensando mi viejo había hecho digamos la escuela básica era una persona digamos muy idónea para cualquier trabajo pero él pensaba digamos bueno que para esas funciones había que traer gente de otro lado y que y así sucedió con mucha gente de Viedma y dijo no nosotros cómo vamos a ir a trabajar al gobierno si no sabemos nada que venga gente de otro lado alguna gente que trajo de otro lado Castelo fue muy buena o trajo no tanto digamos porque tampoco tenía posibilidad de elegir mucho porque tuvo que hacer un gobierno prácticamente de la nada desde y fue lo fue haciendo como pudo y lo hizo muy bien porque si hay algo que hay que destacar a Castelo que la provincia que él imaginó que él soñó que el proyecto era provincia posible que hoy todavía sigue teniendo vigencia el proyecto de Castelo es un proyecto vigente y eso se lo debemos a este gran Viedmense que soñó una provincia unida integrada sin regiones que estén por encima de otra con un desarrollo integral de la provincia en todas sus potencialidades en todas sus capacidades y que tuvo digamos aciertos estratégicos muy fuertes en el desarrollo de las regiones ¿no? así que bueno nosotros los Viedmenses claro que tenemos en Castelo una referencia histórica para sentirnos muy orgullosos ¿y cuándo llegó tu tiempo de militancia partidaria? y qué sé yo digamos yo toda digamos desde muy chico me gustó la política tengo digamos pero muy chico estamos hablando de 9 y 10 años el médico mío era el doctor Villoni que era un pediatra de viernes el mío también y cuando iba me llevaba mi viejo al doctor Villoni me revisaba dos minutos me daba el remedio qué sé yo y estaba cuatro horas después hablando con mi viejo de política claro pero no era peronista mi viejo peronista Villoni desaboyista claro en algunas cosas coincidían otras discutían eran amigos así que no había nunca más que un diálogo apasionado ¿no? y el doctor Villoni un hombre muy bueno un excelentísimo un ser humano impresionante el otro médico de mi casa que era médico de mi madre era el doctor Susini claro Susini sabía ir a esta hora a mi casa a la tardecita a ver a mi madre mi madre tenía digamos sufría problemas de corazón y de asma y digamos periódicamente Susini pasaba por mi casa para ver cómo estaba mi mamá qué sé yo y se quedaba a veces dos o tres horas charlando y Susini radical un hombre así que con mi viejo ahí hablaban y yo a Susini un día le dije que quería ser yo lo admiraba tanto le dije que quería ser político y se rió Susini después bueno fui a una escuela el Paulo VI en ese momento estaban los hermanos maristas y había un hermano marista que fue rector del colegio desde tercer año hasta quinto año cuando yo terminé el hermano Sergio Calvo que para mí fue muy importante en mi vida creo que un poco bueno a partir de de este hombre yo pensé digamos que había que tener una una participación política decidida estamos hablando de plena dictadura claro bueno elegí estudiar la carrera de letras fui a estudiar a la Universidad del Sur estudiar letras en ese momento era casi era una boca de lobo porque eran carreras que estaban bajo la lupa de la dictadura todo el tiempo así que bueno ahí conocí digamos yo llegué a la universidad después ya digamos cuando ya había terminado el proceso de represión criminal que hubo en la Argentina por supuesto que igual la dictadura se hacía sentir con alma y vida y sobre todo en las carreras de humanidades y sobre todo en este tipo de carreras y bueno y ahí fui formando también y digamos que la Universidad del Sur en estos tiempos 20-22 todavía hay alguna reminiscencia puede ser pero y bueno después este comencé a militar en el peronismo y fui secretario general de la juventud peronista de Río Negro fuiste vecinalista también fui presidente de la junta vecinal de mi barrio del barrio Belgrano el primer presidente de esa junta así que bueno este he tenido digamos una un andar por la política por distintas instancias distintos niveles de responsabilidad tratando siempre de bueno de ser muy fiel a lo que yo sueño que es una una sociedad más justa más igualitaria con con principios y con valores que son los que cuando era muy chico me movilizaron a tener digamos una mirada muy política de las cosas y eso lo mantengo lo mantengo gracias a Dios puedo decir que yo estoy en la política porque tengo un fundamento para estar yo no estoy en la política porque andaba buscando un sueldo o un laburo al contrario digamos estoy en la política porque amo esto que hago y porque creo que puedo ser muy útil a la comunidad a la que pertenezco yo sé que bueno hoy son tiempos de antipolítica pero bueno hay que hay que hay que seguir trabajando y todos los días seguir trabajando por por una sociedad mejor eso yo creo que es absolutamente posible y creo que es lo único que además de dar una razón de ser a quien como en mi caso erige un camino que es el camino de la política como en mi caso fue digamos donde toda mi vida la puse en función de eso que tiene sus pros y sus contras tiene sus cosas uno entrega mucho de la vida personal cuando uno está en la política Perón decía que cuando uno entra en política tiene que estar dispuesto a tirar la carne en los chanchos y es así a veces es dificilísimo porque a veces uno se siente que está metido en un chiquero en un chiquero de políticos el chiquero es la propia el propio ámbito de donde los seres humanos nos desenvolvemos donde a veces pagan por uno los propios familiares más cercanos los hijos la esposa de uno en fin a veces lo que como político uno más suele a veces como digamos como uno lamenta más es por ahí el dolor que le produce a los seres más cercanos que por distintas circunstancias a veces terminan con mucho dolor producto digamos de lo que la política genera a veces sobre el político más ahora con las redes sociales donde hay tanta violencia a veces pero bueno eso sí eso es lo que a mí a veces me genera como un profundo una profunda contradicción porque digo a mí me gusta esto lo que hago yo elegí este camino y bueno y de alguna forma también estoy arrastrando a mis seres queridos a veces a que tengan que vivir situaciones que no merecen vivir producto de que uno está en la política yo sé que soy comprendido por ellos pero sé también el dolor que a veces les ha tocado vivir sí que a veces se comen un garrón de alguien inexistente que promueve un dicho de algo que no es de todo como dije recién uno cuando está en política sabe que ha tirado su carne en los chanchos y bueno también hay que pensar que es así y fue así lamentablemente siempre no es que es ahora así no seguro ahora habrá redes sociales antes había otra cosa pero siempre siempre digamos se digamos sucedió eso eso es lo difícil de la de la política ¿no? sobre todo no tanto por lo que le puede pasar a uno sino por lo que uno hace sufrir a gente tan cercana a los amigos también ¿no? pero sobre todo toda la familia que es la que más sufre contame ¿cómo es militar en el peronismo ese que militaste durante tantos años en un peronismo en una provincia donde más le ha tocado perder que ganar donde a veces las traiciones han sido más visibles que las lealtades donde te ha tocado convivir que uno le puede gustar o no digo el más o el menos como vos decís alguno que te cuestiona otro te puede aplaudir pero te tocó recorrer un camino junto en el mismo partido con hombres como Don Mario Franco Nilda Belloso Miguel Pichetto Osvaldo Nemirovsi Jorge Cejas Hugo Lastra y te podrías seguir enumerando de un peronismo que tiene hombres y nombres de los cuales fuiste protagonista directo durante todos esos años a un peronismo de estos tiempos que está bueno un poco más aliviado de ese tipo de cuestiones con una dirigencia difícil que ni vale la pena quizás analizarla en este tiempo por eso me remito aquel momento que te tocó vivir donde a ver te tocó convivir y compartir con ese peronismo ¿no? bueno siempre con aciertos y con errores siempre trato de quedarme con las cosas positivas digamos porque digamos en la viña del señor sabemos que hay de todo y lo mejor en estos casos siempre quedarse con las cosas que valen la pena entonces en el peronismo yo he conocido hombres y mujeres que son verdaderos ejemplos de vida y con eso me quedo después de aire todo y he conocido digamos personas que han sido muy importantes para la provincia para Viedma que han dedicado su vida a lo que amaban que es la política y que bueno nombraste a Mario Franco yo tengo la suerte de haber tenido con Mario Franco una enorme relación si bien nosotros digamos la diferencia de edad entre los dos era enorme prácticamente no teníamos nada en común con Mario Franco y teníamos casi todo en común porque cada vez que nos encontrábamos estábamos hora hablando teníamos él me quería mucho a mí yo a él y bueno a su esposa a Porota que falleció hace poquito teníamos una relación muy afectuosa y así con tantos otros y yo los respeto a todos y en general respeto a todos no me gusta juzgar a nadie la verdad que en el balance el balance mío es positivo yo por supuesto me desafilié del partido justicialista o me desafiliaron cuando tomo la decisión de acompañar el gobierno que había nacido en el mismo justicialismo con el doctor Carlos Soria y Alberto Beretinec hay por distintas situaciones yo termino en un lugar digamos donde tengo que decidir lo que me parecía que era lo razonable que era sostener ese gobierno que le tocó liderar Alberto Beretinec después de la muerte de Carlos Soria y ahí me mantuve y las circunstancias nos llevaron a conformar luego con Alberto una fórmula que integré con él él como gobernador yo como vicegobernador cuando éramos punto no teníamos ni la más remota chance de ganar la elección que se venía meses después de que nosotros conformamos esa posibilidad simplemente en el caso particular mío me sentía en la obligación de acompañar a este hombre a quien quiero tanto que es mi amigo que es Alberto Beretinec para que el gobierno que tanto nos había costado conseguir yo trabajé junto con Soria digamos militando con Soria para que Soria gane junto con Alberto Beretinec y me sentía en la obligación de seguir en ese mismo barco al que le había tocado después conducir a Alberto Beretinec y bueno y bueno las circunstancias que hicieron que nosotros con Alberto ganáramos después y ganáramos a quien era el hombre más fuerte de la política que era el doctor Miguel Pichetto candidato del gobierno del gobierno nacional entonces nos pusimos en contra de todo el mundo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de Pichetto que era su candidato a un río negro o sea que si nos iba mal nosotros no teníamos que buscar no sé asilo en alguna embajada porque además nos habían mandado a decir para mí particularmente amenaza no amenaza de que no iban a hacer nada nada malo físicamente hablando pero sí que me vaya buscando algún otro lugar porque se me iba a venir la noche no sé si hubiera sido así pero me lo decían y bueno y ganamos y pusimos en marcha una nueva etapa en la política de Río Negro que hizo que nos viéramos casi la obligación de institucionalizar una fuerza política que juntos somos Río Negro pero además digo en esa elección le ganaron a Pichetto le ganaron a Mendioros le ganaron a Masachesi sí sí bueno por eso fue una a ver la fórmula digo a hombres que tienen historia dentro de la política la fórmula que yo integré con Alberto Beretinec es la fórmula de gobernador y vicegobernador más votada en la historia política democrática de Río Negro tanto en cantidad de votos como en términos porcentuales a nosotros nos votaron 195 mil rionegrinos y casi un 54% de los rionegrinos que votaron nunca había digamos nunca en Río Negro un gobierno había sido respaldado con tanta cantidad de votos y con semejante porcentaje bueno eso nos puso digamos en la obligación de organizar una fuerza política de la que yo soy hoy vicepresidente el presidente es Alberto Beretinec y bueno estamos una fuerza política que es resumen de muchas voluntades que vienen de distintos partidos políticos donde hay gente que viene del radicalismo del peronismo del socialismo de la intransigencia del socialismo de los sectores independientes y hoy ya digamos con hombres y mujeres muy jóvenes que tienen como primera identidad la de juntos somos Río Negro que son como la generación netamente de juntos y que es un orgullo para nosotros saber que eso se puso en marcha jamás esto digamos hago mal en hablar en el nombre de Alberto de Alberto Beretinec pero digamos sé que él se sentiría totalmente representado por lo que digo ni Alberto ni yo creo que jamás soñamos en nuestras vidas que íbamos a hacer lo que hicimos que nos iba a tocar hacer lo que hicimos y y eso demuestra ¿no? que realmente el hombre es él y sus circunstancias y que nosotros lo que sí supimos interpretar las circunstancias como para actuar en concordancia con ellas en consecuencia con ellas y tratar digamos de no desairar ese momento histórico que nos permitía ser protagonistas no le tuvimos miedo a ese momento y lo protagonizamos y fuimos hacia adelante y bueno y a mí no lo entendió así es y a mí bueno así yo fui electo vicegobernador cuando es electo gobernador Alberto y bueno hace dos años y medio atrás fue electo intendente de Viedma por nuestras fuerzas políticas así que creo que desde el punto de vista personal hago mal en hablar de esto porque uno nunca tiene que hablar de uno pero bueno desde el punto de vista personal como dirigente político de mi provincia bueno yo sé que hoy pertenezco a un digamos a una a una instancia de la historia política de Río Negro importante donde jamás ni que iba a estar pero que tengo digamos pero que llegué a este lugar producto de mi de mi trabajo fundamentalmente y de no haber tenido nunca miedo a las circunstancias ¿no? de haber tenido la la interesa siempre de poder hacerme encargo de los momentos que la vida a uno le va poniendo por delante momentos que han sido muy difíciles en algunas circunstancias ¿no? en algunos y que es mi pequeño orgullo personal ¿no? de no haberme achicado en el sentido de no haberle tenido miedo a la realidad ¿para vos el intendente de Viedma es lo más? no no, no por este espíritu de Viedma vos destilás Viedma por todos los pobres sí, sí bueno por supuesto y digo soy el intendente que va a quedar como el intendente que le tocó estar en durante la pandemia una marca que odio pero que no me la voy a poder sacar de encima ¿no? y que odio porque por lo que me tocó vivir no es no se lo deseó a nadie digamos ser intendente en un contexto como ese es lo peor que uno puede imaginar porque uno venía digamos con una con un embale digamos cuando asumí con un montón de cosas que quería hacer y de un día para el otro se me volcó el auto y quedé digamos pata para arriba y tuve que arrancar de vuelta y hacerme cargo de una situación social muy compleja que que dará para que algún día se escriban libros porque todos tenemos una visión muy personal de lo que pasó en la pandemia a mí me tocó estar en un lugar que me permite tener una visión general de lo que pasaba en la ciudad las contradicciones que se dan en el seno de la sociedad el choque de intereses tensiones que se producían y que terminaban en el municipio y donde teníamos que nosotros todo el tiempo estar allí digamos con la mano tendida digamos como para que aquel que venía con ningún problema alguna angustia porque no podía abrir el negocio porque no le dejaban no sé digamos tener siempre una capacidad de poder empatizar de tener empatía con todo el mundo es como que uno se agotó como una pila a veces desde el punto de vista anímico había días que uno quedaba sin fuerza ni para pestañear sinceramente y había que seguir y había que seguir al otro día porque algunos creen digamos que como hubo a veces hasta me pasa con gente cercana como hubo pandemia uno no digamos quieren que hiciste la plancha claro no tuvimos que trabajar el doble porque había que mantener el trabajo que habitualmente y todos los días el municipio con menos personal por supuesto nos quedamos con el 8% del recurso humano para trabajar con menos dinero porque se nos cayeron los recursos nos fueron a parar con más demandas sociales de todo tipo y color vos imaginate que la pandemia la cuarentena comienza el 20 de marzo y la primera IFE se pagó 50 días después hubo 50 días donde el municipio que no estaba preparado para enfrentar esa situación tuvo que hacerse cargo de una demanda objetiva de gente que no podía laburar de aquellos que trabajan en la diaria y que de golpe quedaron sin su entrada diaria y que jamás en su vida habían pedido nada a nadie pero que de pronto se veían que no tenían alimentos y hubo que hacer de todo hasta ir a cosechar fruta a una chacra que era lo que teníamos más a mano y salir a cosechar y a ver que hacíamos y éramos y bueno y nosotros yo digamos resuelvo digo yo voy a cerrar Viedma que es lo que hicimos tratar de que no se nos meta nadie por más que algunos critiquen eso eso nos permitió estar casi 7 meses sin el virus porque teníamos un control exhaustivo si entraba alguien lo lo aislar los 14 días que había que aislarlo hasta que estuviéramos seguros de que no había aportación del virus eso permitió que Viedma hasta digamos hasta fines de agosto del año 2020 tuvieron una una digamos un todo su sistema sanitario totalmente descomprimido digamos el personal de salud de Viedma comenzó a atender viedmenses recién a mitad de agosto del año 2020 en tanto que en otros sistemas hospitalarios comenzaron digamos a tener ya el estrés de la pandemia ahí nomás en cuanto comenzó a andar esto y así que nosotros teníamos ese compromiso y ese trabajo ¿no? ¿qué es lo que te motivaba a ir a ver los controles como el de Patagones a las 11 de la noche? y que era digamos lo que me marcaba primero porque tuve la suerte de tener el consejo de mucha gente que sabía entre ellos el doctor Rale un vecino nuestro que es infectólogo que fue titular de la cátedra de la infectología en la Universidad de Buenos Aires y que fue jefe de servicio del hospital Maduro él me dijo lo que tenés que tratar de hacer si podés es que no entre nadie a Viedma ¿qué es lo que había que haber hecho en todos lados? aislar por más que critiquen algunos periodistas que no digamos lo hacen para generar odio total es el deporte argentino ¿no? odiamos entre nosotros pero desde el punto de vista humano lo que había que hacer es proteger a la comunidad y yo lo hice no sé si me lo valorarán todo el mundo pero sí hice eso proteger a la comunidad que me había votado ¿para qué me votó? y para protegerla entonces en ese momento que tenía que hacer yo tratar de que todos los recursos que teníamos los podamos poner en función de esa protección y ojo todo esto digamos hace que uno saque muchas enseñanzas algo que tendré algún día digamos cuando la Argentina salga de estos quilombos que hoy tiene habrá que pensar es como empoderamos más los gobiernos locales sobre todo para cuando hay una crisis para que la policía el sistema de salud todos los sistemas que conjugan un aparato para atender la emergencia estén bajo las órdenes del intendente que es el jefe de la comunidad no de funcionarios que no lo conocemos ni le vimos la cara nunca y que se hacen los boludos cuando hay muchas veces una crisis porque total la gente no los ubica y que uno tiene que andar como un desgraciado tratando de que hagan las cosas que no hacen entonces por eso ojalá algún día podamos revisar la organización que tenemos de muchos servicios que tienen que estar digamos bajo el mando del intendente de cada pueblo para que cuando hay una emergencia esté unificado el mando y la conducción porque lo contrario es muy difícil hay que andar lidiando como loco yo tuve la suerte de tener muchos amigos en lugares claves de la policía en las fuerzas de seguridad federales con los que tenía un además bueno también digamos apliqué toda mi capacidad de persuadir de convencer de trabajar de estar juntos entonces bueno pero no si no me querían dar bola no me daban era digamos así digamos este y como en mi caso el de tantos otros intendentes o sea y la gente le reclama al intendente no le va a reclamar a ese tipo que está designado en un lugar que no sabe ni quién es no le reclaman ni a los jueces nunca un reclamo un juega un fiscal los reclamos vienen no hay un reclamo nunca a los que están en los organismos de capos capaz que a cargo de grandes de los servicios más importantes que tienen que prestar a la comunidad la gente no los conoce no le dicen ni a porque no saben quiénes son están escondidos todo eso viene a cuenta además te viene a la memoria de algunos temas recientes se me ocurre no pasa siempre esto digamos es un problema de toda la vida acá tenemos una organización institucional y política donde siempre puede haber algún vivo que está en un lugar de mucha decisión donde tiene muchas responsabilidades pero como no lo conoce nadie no saben ni que existe ese tipo o tipa y nadie le reclama nada donde reclama la gente donde ve luz donde hay luz siempre en la municipalidad está siempre la luz prendida digo en un sentido figurado y quien está y el que más conocen que es el intendente con él lo van a ir a ver a él es la primera línea de fuego si 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 es la digamos el municipio resume hace el resumen de todo lo que sucede y a veces como dije recién los municipios no están empoderados para tener una realidad tan compleja como la que hoy tenemos yo creo que algún día hoy no sería el momento porque hoy estamos con otro quilombo en el país que no da para eso pero algún día necesitamos más tranquilos repensar de qué forma organizamos mejor el funcionamiento del Estado y empoderar mucho más a los gobiernos locales para que los servicios básicos por ejemplo estén en potestad del municipio que no sea un tipo que nadie conoce el que tenga la responsabilidad que cuando no la cumple no pasa nada entonces que eso esté bajo la potestad del gobierno local Pedro volviendo a las cuestiones políticas provinciales vos resignaste la candidatura de la gobernación y esto se vio como un buen gesto político y si además uno te pone del lado de que venís del peronismo uno recuerda que el peronismo no ha tenido en Río Negro tiempos de muchas lealtades y no ha tenido mucho tiempo de traiciones sin embargo vos te pusiste el over all y trabajaste en función de Arabella Carreras para que se convierta en gobernador de esta provincia eso te paró frente a la comunidad como un tipo que tuvo un desprendimiento importante y que lejos de traicionar porque lo habían dejado de lado se puso el over all y laburó vos crees que ese tiempo ese momento pasó vos querés ser gobernador de Río Negro no a ver yo no quiero ser nada yo quiero ser lo que digamos resulte como consecuencia digamos de mi participación en la fuerza política a la que pertenezco pero vos me conocés bien Raúl yo nunca fui un tipo de la política que quiso contra digamos rompiendo todo para hacer algo no mi estilo no me voy a volver loco yo ni voy a cometer digamos actos que demerezcan lo que yo quiero ser que quiero ser una persona civilizada en el sentido que la palabra esta tiene realmente ¿qué significa esto? estoy dispuesto siempre a dialogar y a debatir lo que haya que debatir siempre en el marco digamos de los buenos métodos porque en realidad yo siempre digo la metodología es la ideología yo puedo decir que soy esto o lo otro pero el método es lo que me define cómo me comporto cómo actúo políticamente bueno yo trato de ser consecuente con lo que pienso en mi metodología de actuar entonces yo no participo de esa forma tan no sé cómo llamarla build de hacer política no sé civil tampoco a veces tan violenta de tironear tanto de la cuerda todo el tiempo de tratar de imponer y no de convencer a mí no me interesa imponer nada convencer sí es mi tarea digamos el método que yo trato de usar siempre es el de la persuasión pero no el de la imposición bueno uno puede triunfar o fracasar en la tarea de persuadir al otro de lo que uno piensa cree o supone que hay que hacer pero lo que no voy a hacer nunca es caer en esa metodología que a mí no me gusta que es la metodología de tirar de la cuerda sin criterio de fenestrar al otro de hablar mal de los demás eso no me gusta a mí no me gusta hacer política así por eso no a ver es muy difícil que a mí me agarren hablando mal de alguien pueden agarrar mis redes sociales yo no critico a nadie claro no me gusta yo puedo tener una actitud crítica frente a una decisión o a una idea pero yo no voy a nunca voy a caer en la bajeza de transformar la acción política en una crítica a las personas porque eso es lo más fácil del mundo hablar de una persona es lo más fácil del mundo no hace falta nada ni ir a la escuela hace falta empiezo a hablar de mioponético que es un HDP que es un inútil que es esto que es lo otro bueno eso eso lo hace cualquiera el tema es ver si mis ideas pueden interesarle al otro y que a partir de lo que yo pienso de lo que yo expreso y represento puedo convencer al otro de que se sume al camino que quiero construir junto al otro de eso digamos de eso se trata en la política por eso digo la metodología es la verdadera ideología un tipo puede ser de izquierda el otro de derecha si en la metodología coinciden son la misma cosa y esa metodología definirá lo que son si son demócratas o no si son autoritarios o no si son intolerantes o no la metodología demuestra lo que somos bueno yo creo yo creo que la Argentina está necesitando personas con tolerancia personas con gran capacidad de dialogar personas que crean fundamentalmente que en el diálogo se construye la posibilidad de coincidir en caminos en común que nos permitan encontrar soluciones porque de lo contrario desde los individualismos no hay soluciones que nos puedan servir a nadie porque siempre desde los individualismos las soluciones son particulares y nosotros necesitamos soluciones compartidas y para eso bueno es muy importante reivindicar el diálogo fecundo que se construye como tal a partir de aceptar que el diálogo es un ir y venir a partir de evidencias que tenemos que aceptar cuando esas evidencias están sobre la mesa que el diálogo no es un diálogo de creencias sino un diálogo de razonamientos y de evidencias el diálogo no se funda en el yo creo sino en la evidencia en la demostración de lo que estoy diciendo no en el que creo tal cosa eso en el terreno de la fe sirve en el terreno de la vida cotidiana terrenal lo que hace falta es mucha razón razón en el sentido de la racionalidad nada de imponer cosas porque creo yo creo tal cosa bueno mirá vos podés creer lo que quieras lo que necesitamos para poder construir el diálogo es la capacidad de poder poner sobre la mesa evidencias razonamientos conceptos que nos permitan ir avanzando y construyendo después una verdad que podamos compartir entre todos sabiendo siempre que la verdad absoluta es inalcanzable si es posible construir un camino hacia la verdad el camino hacia la verdad es lo que nos va a salvar digamos y ese camino hacia la verdad se construye cuando hay coincidencia en que el diálogo es siempre una instancia de transferencias de argumentos de evidencias de razonamientos de conceptos de ideas y de mucho respeto que es lo que nos está faltando y algo que se lo escuché una vez decir a Pepe Mujica y que para mi es maravilloso respecto a nosotros los argentinos Pepe Mujica dijo ustedes refiriéndose a nosotros tienen que aprender a quererse se olvidaron dice Mujica de eso me estoy refiriendo a Pepe Mujica que es el presidente de Uruguay y creo que es muy sabio lo que dice los argentinos tenemos que volver a querernos tenemos que aprender a querernos porque hemos aprendido a odiarnos claro Pedro y vos crees que Birma merecería tener un gobernador nuevamente bueno tuvo ese primer gobernador que fue el doctor Castello por eso y por supuesto como viedmense siempre voy a aspirar a que Birma tenga un segundo gobernador porque Birma merece tenerlo porque ese primer gobernador fue un gobernador fundacional y fundamental pero bueno eso no no es una cuestión digamos que que tampoco se transforme en un desvelo mío hoy día este va a llegar ese día llegará con con quien tenga que llegar puede ser con Pedro Pesati bueno eso no lo voy a decidir como te dije recién no soy no pertenezco a los políticos que vienen a imponer nada tampoco una candidatura mucho menos nunca impuse ninguna candidatura bueno las pruebas están a la vista que no por eso no creo en eso yo me da hasta te digo bastante repugnancia ese tipo de actitudes prefiero la política por otros métodos ojo no impugno lo que hacen otras cosas cada cual es dueño y señor de hacer de su vida lo que quiere yo hago de mi vida también lo que quiero y que quiero de mi vida o como quiero que me recuerden primero como una persona respetuosa y democrática tolerante y que le puso a esta pasión que tiene siempre lo mejor de sí yo me he preparado para estar donde estoy y que significa prepararse bueno reunir la experiencia que hace falta para estar a cargo de una comuna o de un cargo importante no se puede llegar tampoco a un cargo importante sin experiencia la experiencia es fundamental en la vida se puede omitir la experiencia y posiblemente sí pero en los momentos críticos la experiencia si no está presente se vuelve un insumo insustituible y ahí es donde la diferencia donde la experiencia hace la diferencia y decime ¿dónde está el Pedro Pesati escritor el que escribió con marca de dos orillas y cosas por el estilo? bueno hoy digamos no tengo tiempo para escribir pero ya llegará el momento digamos este probablemente cuando termine mi etapa ya política me dedique más a a volcar en la escritura las cosas que tengo siempre pensada y que no he podido escribir a veces cosas que quedaron ahí para terminar he escrito escribí un libro sobre el combate del 7 de marzo tengo un libro inédito que vamos a editar con María Cristina Casaday porque falleció hace un año y bueno muchos trabajos que he hecho pero bueno veremos por supuesto que me gustaría tener la posibilidad después cuando el tiempo me lo permita de dedicarme a algo que también me gusta mucho que es la escritura cuando hacía la introducción hablaba desde aquel presidente de la junta vecinal al vicegobernador al hoy intendente ¿cuántos caminos más hay por recorrer en el campo de la política? Bueno por ahora digamos quiero terminar mi mandato como intendente de la mejor manera quiero ser recordado como un buen intendente de Viedma así que mi concentración está ahí yo no pierdo de vista que estoy en una tarea muy importante y que no puedo deshonrar a quienes confiaron en mí para que esté en ese lugar entonces yo tengo que concentrarme todos los días para hacer muy bien mi trabajo después veremos digamos las circunstancias me han enseñado que son ellas finalmente las que van dando las posibilidades a cada uno y desde luego que estoy atento yo a eso sé que es muy probable ¿no es cierto? que en el futuro tenga un rol importante también en la política no sé si como intendente en el plano provincial en el plano nacional no lo sé porque como dije recién yo me subordino también a lo que digamos a lo que el contexto político y el de la fuerza política al que pertenezco vaya generando pero por lo pronto mi gran concentración está puesto ahí ¿no? en ser un buen intendente todos los días cada día que me levanto me levanto con eso en la cabeza tratar de que las cosas se hagan bien de que podamos tener una muy buena gestión en el municipio y que bueno y que cuando termine mi paso por la comuna mi paso deje alguna huella que valga la pena recordar ¿qué crees que venían tus viejos de tu recorrido político? y bueno mi viejo me vio en la política así que a él le gustaba y creo que bueno que sentirían primero bueno mi padre por supuesto lo pude ver porque mi padre falleció relativamente hace poco y él respetó mi decisión de vida lo que hice y me acompañó siempre mi madre por supuesto no pudo murió cuando yo era un niño pero seguramente sentiría lo mismo que mi viejo me hubieran respetado digamos y probablemente también se hubieran sentido muy contentos de tener un hijo que es intendente de esta ciudad en la que ellos también habían nacido y donde están descansando en paz Pedro bueno espero que te hayas sentido cómodo te agradezco que hayas venido sabes del afecto personal que te tengo y más allá de las cuestiones yo lo sé también más allá de las cuestiones políticas para mí siempre es un gusto hablar con el amigo muchas gracias te sé por sobre todas las cosas un tipo de bien gracias que si no fueras peronista sería gente primero somos argentinos por sobre todas las cosas hoy las circunstancias nos están exigiendo que nos saquemos todo lo que tenemos y que nos quedemos con una sola camiseta que es la camiseta del país ojalá que así sea gracias gracias por venir gracias bueno hasta aquí con nosotros Pedro Oscar Pesati ahora intendente de Vietnam en el futuro sabremos dónde estará gracias 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 Gracias.